Y espero que lo disfruten, bah Dice algo como esto L-U-C-C-A-M Uff Yeah Ah Como, como, como Ah Yo sé que ahora quiere vivir esta vida Pero mami todo lo bueno termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de lo malo uno nunca se olvida Yo sé que ahora quiere vivir esta vida Pero mami todo lo bueno termina Y ya no quiero na, 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 na Yeah, yeah Tú quieres volverte al bello también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero na, 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 na Tú quieres volverte al bello también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero Ah Ahora compro y sin saber cuánto vale Mira al lado pero no tengo rivales Tal vez mami ahora buscarás a otro Pero es que esa no es la de que me iguales Yo sé que te gustan los followers Por eso me busco cuando corones Quédese con tu voz Yo no soy como él Con los sueños cero Las vices vacías Y correr en el termo Sentado en la esquina Sigo siendo igual Lo sé que me decía Cabrón donde estaba Cuando lo pedía Volver a esta altura Esa es hipocresía Lo que haces al beso Lo hago en un día Lo puse a bailar Como la rosalía La tierra, el fernet Me te loco con coca fría Tú quieres volverte al bello también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Tú quieres volverte al bello también Pero fue después que llegaran de a cien Y ya no quiero na, 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 na Ya no quiero Solo Sin sumar no soy un matemático Tengo Pa' elegir natural lo de plástico Tal vez Tu brazo era lo más cálido Pero si tú eres rápida Yo soy más rápida Yo sé que ahora quiere vivir esta vida Pero mami, todo lo bueno termina Yo sé que tuvimos varias alegrías Pero de nuevo al uno nunca se olvida Yo sé que ahora quiere vivir esta vida Pero mami, todo lo bueno termina Y ya no quiero na, 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 na Tú quieres volverte al bello también Pero fue después que llegaron de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero na-na-na-na Tú quieres volverte al video también Pero fue después que llegaron de a cien Y ya no quiero na-na-na-na Ya no quiero... Oh! Oh shit! Muchas gracias a todos los que están viendo guacho Con mucho amor guacho De parte Te logramos Los amo pa, muchas gracias Tavier A todos los que están acá